Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar jugando al bebé de amarillo pero versión actualizada de el gato negro, como siempre estoy con mi hermana observando y bueno, empezamos Lamento, eh, ¿a cuál? ¿a este? No, era esta la, oh, oh, oh my c***, jugaste, ¿no? No, no jugué a este, una huequita Mis ojos Vale Pero Curiosidad, sígame lo más rápido que puedas, por el portal, no dejes que él lo vea Siento que el juego se puso muy terrorífico Sigue al gato negro, lo único que nos indica ¿Qué es? Miau Destornillador, usar la consola Aquí hubo un libro, ah, vale Retar todo con libros Ah Mmm No Vale, va en orden Vale, el 3 Falta Uno con el número 2 Acá Eh Que especie de... Horno Uy, acabamos de quemar a nuestro querido amigo Ah, investiga la sala de la caldera Bebé Explora fuera de la puerta Ah Ah, vale, fue el gato Creía que había sido el bebé Explora fue, coger libro Flora De carcosa Oh Vale, no entiendo nada Y me da pereza entenderlo Así que... Un robot Necesita pilas Pila estropeada O sea, me hicieron buscar una pila, ¿no? Básicamente Parece muerto Esa es la flor del libro Creo Pila 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 Uy Se nos fue el gato Lleva el robot arriba para repararlo ¿Qué es este? Es que... Es el cookie Ah, es... Eh... ¿Dónde? Vale Sabía que esa máquina servía para algo Requiere cartucho y tinta ¡Ah! Ah, vale, 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 vale Eso estaba antes Eh... Yo creo que no Vale Tinta ¿Qué quiere ahora? ¿Por qué? Uy, uy Le falta una parte Un potenciador A ver, yo me lo llevo Porque me da miedo Que el bebé te secuestre o algo, ¿eh? Cartuchos No hay potenciadores Tres Vale, no deja Enchufe Oh 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 Vale Uy ¡Ah! ¡El potenciador! Robotito ¿Cómo que no se puede colocar a mano? ¡Uh! ¡Oh! ¡Acá se arregla! ¡Ah! ¡Amigo! Pero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es un tope para la puerta Bien Bien ¡Ay! ¡Aaah! ¡Lo conseguimos! ¿Qué? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se metió el bicho ¿Este? El bicho ¡Ah! ¡Doctor! Está roto ese ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ay! 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 Temazo Necesita una cosa De estas De aceite Pero no te lo ¡Ah! ¡Claro que es un robot! ¡Ah! Un martillo ¡Oh! ¡Ascensor! A ver La puerta Está un poquito Defectuosa Pero Vale Tengo miedo ¿A dónde nos puede Llevar esto? ¡Ay! Mis ojos ¡Ah! ¡Ah! Bueno gente Hasta acá la parte de hoy Pronto estaré subiendo La 2 y la 3 Que están muy interesantes Así que no olviden De darle like Y suscribirse Y ¡Chau! Tien versão Tú Joe Daz Tien 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 Tien